Bueno, para que tengamos una idea, hay un portal que reúne todos los productos nanotecnológicos del mundo y tiene más de 10.000 propuestas. Y propuestas que van desde el mercado de los productos de la construcción, hasta el mercado automotriz, hasta los juguetes para niños, hasta productos para la salud. Con lo cual, al ser el dominio de materiales, los materiales están en todos lados, incluso en nuestros propios celulares, los procesadores, la electrónica impresa. Nosotros tenemos como país una gran oportunidad en relación a una matriz productiva bien diversa y también a una tradición. Tenemos tradición en biotecnología y esa biotecnología mezclada con la nanotecnología se puede aplicar para nuevas soluciones de la salud, por ejemplo, los kits de diagnóstico. Pero esos kits que pensamos hoy, nos dicen un kit y pensamos en el COVID, en realidad se utilizaba esa plataforma tecnológica para detectar enfermedades en animales, por ejemplo, y el ganado se certifica su calidad si tiene o no tiene determinadas enfermedades y estos kits posibilitan detectarlos en el medio del campo, quizás donde no hay laboratorios para hacerlo.